En Támara, aquí hay varios exfuncionarios y personas del ámbito político, creo que no, ¿verdad? Solo exfuncionarios, que ya han notificado las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario su traslado, en el caso del señor Bertetti, el caso del señor Marco Bográn, del Seguro Social, el tema también de los demás involucrados en temas como el Seguro Social y otros, que hoy... Le doy, Alex, le doy el listado. Tenemos el listado completo. Tenemos el listado, Alex, le doy el listado a los televidentes de HCH, porque han dicho, se terminaron los privilegios, en los batallones no vamos a tener más personas guardando prisión. José Jeremías Rodríguez García, policía militar, secuestro contra un comerciante. José Ramón Bertetti Osorio, Instituto Hondureño de Seguridad Social. Mario Roberto Zelaya Rojas, Instituto Hondureño del Seguro Social. Juan Charles Bográn Vázquez, Instituto Hondureño del Seguro Social. Manuel Mesa, Civil Comerciante Exalcalde de Reitoca. Rigoberto Andrés Faredes Vélez, Civil. Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Caso Berta Cáceres. Roberto David Castillo Mejía, Caso Berta Cáceres. José Miguel Jandal, Don Chepe, Civil. Marco Antonio Bográn Corrales, Hospitales Móviles. Luis Alejandro Joya Fajardo, Instituto Hondureño de Seguridad Social. Oscar Guerra Ocampo, Instituto Hondureño de Seguridad Social. Alex Idilio Reyes Serrano, Instituto Hondureño de Seguridad Social. Isaí Ebenot Campos Rodríguez, Civil, exfiscal de Santa Bárbara. José Rafael Sosa Méndez, Civil, extraditable. Miguel Alfredo Erazo, Civil, extraditable. Selvin Leonel Flores Gómez, Civil. Carlos Luis Guevara Mondragón, Civil. Luis Manuel Osorio López, Civil. Este es un informe. Ese es el listado total. Ese es el listado total de las personas que guardaban en prisión. Mario Celaya. Ahí está, ya lo leí. Mario Celaya, Bertetti, que guardaban en prisión aquí en el primer batallón, pero que hoy le han anunciado que van a ser trasladados. Fueron trasladados en horas tempranas de la mañana. Aquí lo hemos informado y con esto pues dicen ya no más privilegios utilizando los batallones como cárceles. Sí, y a raíz de esto, Ariela, se pronuncia en estos momentos la comisionada o el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, porque ahora viene aquí la pregunta quién va a salvaguardar la vida de ellos a pesar de estar en prisión. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, fue contundente al señalar que la Policía Militar del Orden Público es la encargada de garantizar la seguridad en los centros penitenciarios, por lo tanto, es la autoridad responsable de proteger la integridad física y la vida de las personas que fueron trasladadas al centro penal de Támara. En las últimas horas fueron trasladados al centro penitenciario de Támara una veintena de personas que permanecían recluidos en el primer batallón de infantería. Ricardo López, el director del despacho, ha dado a conocer que Honduras ha sido objeto de recomendaciones en el sistema penitenciario en la región en materia de derechos humanos en cuanto a este tipo de los centros alternativos anexos a las penitenciarias nacionales. Lo que el Estado de Honduras debe de hacer es garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad que se encuentren en cualquier lugar, ya que el Estado es responsable de su seguridad. Han recordado que el único derecho que les suspende es su libertad, pero que su derecho a la integridad física, a su dignidad como persona humana y a su vida, toda persona privada de su libertad la conserva y por consiguiente en cualquier centro penitenciario donde se encuentren recluidos, el Estado de Honduras debe de garantizar el 100% de la seguridad de estas personas. Los actos de corrupción no solo son achacables a particulares sobre lo expresado por las autoridades penitenciarias, en el sentido que si les pasa algo a las personas trasladadas serían por la corrupción existente en los centros penales y no por ellos. López ha declarado que no se puede decir que un acto de corrupción es achacable solo a particulares sino a autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, dado que en horas de la mañana en declaraciones han dado a conocer las autoridades que si llega a pasar algo con estos privados de libertad, Dariela, es por la corrupción dentro de las cárceles y no precisamente por descuido de las autoridades. El Estado es el garante de la vida de los privados de libertad. Bien, es lo que les está recordando el CUNAD. Yo le voy a decir una cosa, yo estoy, tenemos un sistema penitenciario, Alex, en desorden, porque cuando usted pone una cárcel de...